¡En gravedad! ¡Venga! ¡Dónde lo iban ustedes! ¡Ahora! Son dos niños haciendo esta maqueta del volcán y tienen que hacer un cono con cartulina y envolver refresco para pegarlo con pegamento. ¿Dónde tienes la cartulina? Ay, es que se me olvidó la cartulina. Aquí está la base. Ah, perfecto. Aquí está la base. Tengo yo la base. Aquí la tengo. ¿Y cómo vamos a hacer la base? Y le vamos a poner la cartulina. Déjame ver si la traje. Por aquí la puse. La tenía en la mochila. ¿Dónde la cartulina? Empiezan a pintar todo con pintura café. Oye, se va. Es que esto, ¿por qué no pega? Es que... Braulio. Es que la traía. Voy a empezar de tele aquí. Ok, aquí la detengo. Voy a pintar la cartulina. O sea, aquí la voy a poner en la mesa. ¿De qué color son los volcanes? Cafés. Cafés, claro. Se nota. A leguas. Determe la base. Le voy a poner tantito a este... Ay, se nos cayó el resistol. Se nos fue. Déjame agitarlo. Se nos cayó el pegamento. Déjame ver. Aquí está. A ver. Te voy a... ¿Voy a poner aquí a pintura café? Sí, pero... Y voy a... Aquí está el pegamento. ¿Qué estás haciendo, concho? La otra base. La pintan, le agregan pegamento. Lo bueno es que yo... Lo bueno es que yo... ¿Qué? Vi muchas cositas de niño. Ajá. Y ya tengo aquí uno más o menos. Ok. Uno más o menos. Me está dando un pezón en la cabeza. Ok. Ok, ok, ok. Y le agrega resistol. ¿Cómo? Mucho resistol. Échale resistol, eso. ¿Cómo se puede? Oye, a ver... A ver, échale de este lado. Con la pintura verde empieza a pintar el niño sin pelo. Voy a ponerle pintura verde. ¿Ah, le vas a poner verde? Voy a... Pero, ¿cómo le vas a poner así? Como que siente que no sale. Entonces, observa si el bote tiene pintura o no. A ver, fíjate. Sí, sí tiene todavía. Ah, claro. Pero, mira, aquí hay más pintura verde. Sí tiene, ¿eh? Sí tiene. No, de que tiene, tiene. Y tiene que agitar el refresco que está ahí para mostrarle a su amigo cómo quiere que haga erupción el volcán. Mira, deténme. Y ya luego le abres. Se siente... Se simbra. Se simbra muy feo tu cuarto. Sí, es eso. Cuida de tu lado. Es que está pasando el camión de la basura. Siempre se siente así. Sí, sí. Pero el amigo peloncito tiene sed y le da un gran trago a su refresco. Mira, está... Está buenísimo. Está padre y se te lo pone. Te pone la botella aquí. Ay, qué rico. ¿Ya te refrescó? ¿Ya te refrescó? Ay, ¿qué te pasa? ¿Te estabas comiendo? Espérate. Ahí voy para ti. Y ahora... Ahora rocían de catsup la maqueta para terminar ese hermoso volcán. Mira, vamos a ponerle un poquito de catsup. ¿A quién se referirá? Listo. Así tiene que eructar el volcán. Tiene que hacer el efecto de aquí, mira. Es probable que me quede ciego. ¿Ah, sí? Pero va a valer la pena. Pero ¿cómo te pasa cuando uno se queda muy cerca de los volcanes? Eso no... Es por la ceniza. Es por la ceniza. Y aparte vale la pena. Y la lava. Sí, ahí te va, mira. Le hacen un hoyo por abajo al volcán, lo rellenan y hacen el efecto para terminar el ejercicio. Mira, mira, mira cómo... ¡Estamos listos! ¡Esta situación! Celebran y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Está! ¡Esta situación! ¡No! Gracias por ver el video.